Amigos, una gran chamarra de cuero es una de esas piezas que cada hombre debería tener siempre en su closet. No solo es un aspecto clásico, también es sorprendentemente versátil gracias a una amplia gama de opciones, desde bikers hasta bombers, y gracias a la participación de más marcas en acción, puedes obtener fácilmente una de calidad sin tener que desembolsar grandes cantidades. Estas son las mejores piezas de inversión amigables con tu presupuesto. H&M es un excelente lugar para comenzar. Por poco menos de lo que te imaginas, puedes probar donde se ajusta una chaqueta de cuero en tu closet. Buck Mason podría ser conocido por sus camisetas, pero también tiene una chamarra de cuero sólido y accesible por su bajo costo. All Saints All Saints son todo un clásico. Modelos tradicionales en ciguletas bomber y biker, además de monumentales chamarras en piel de borrego. DS TLD Las chamarras de cuero DS TLD, el cuero suave y los detalles simples lo hacen lucir de lujo. Coach Es una chamarra de cuero pulido. La ropa exterior del Coach está perfecta y siempre es muy buena. Mackage Si las chaquetas moto son demasiado para ti, un bombardero de cuero es un poco más discreto. Desde diseños de invierno hasta bombers sencillos. The Arrivals The Arrivals hace una gran pieza outwear. Los detalles de la cremallera y el cuello no llaman la atención, pero aseguran que esta chaqueta destaque. Dockers Dockers se caracteriza por sus diseños de jeans, pero en chamarras de cuero no son la excepción. Dockers es una buena opción si buscas un diseño sencillo y de muy buena calidad. Soul Ant Si estás buscando la versión de camiseta estampada de una chaqueta de cuero, no busques más. Esta chamarra con diseños versátiles siempre estará a la moda. Por favor, no dejes de suscribirte al canal, dale click a la campanilla para que sepas cuando subimos un nuevo video y hasta la próxima. Ahora taco los campechanos de rachera. Primero, freímos la rachera cortada en cuadritos. Preparamos papas con chorizo y las mezclamos con la rachera. Para emplatar, agregamos la carne sobre las tortillas calientes y podemos acompañar todo con aguacate y salsa. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócratas arroba gmail punto com. Tomen nota. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócratas arroba gmail punto com. Tomen nota.